El caballito alazán Oye Celisa querida, ya se te llegó la raya Domingo, lunes y martes, miércoles por la mañana Aprendieron a Darío, los empleados de Galeana Me subí por una peña, me bajé por una laca El amor de una trigueña, corta más que una navaja Domingo, lunes y martes, miércoles por la mañana Aprendieron a Darío, los empleados de Galeana Me subí por una peña, me bajé por una laca El amor de una trigueña, corta más que una navaja